Para cortar la distancia me voy por esta vereda Me voy cantando unos versos y escorrido no es tragedia Para decir las verdades de ese joven José Heredia En la presa San Alona fue donde José nació Con la ayuda de sus padres los sufrimientos venció Pasó muy triste el niñer hasta que por fin creció No es nomás decir soy hombre hay que demostrar conexión Lo conozco desde niño seguido su mano estrecho Se comienza desde abajo no lo digo con despecho Siempre que anda de parranda lo digo por si no sabes Que nunca se le separa su cuñado Tiente Chávez por un lado bien sereno Que lo que hay que hacer ya sabes Las puertas están abiertas Sea de día o sea de noche Por donde quiera que la anda todo mundo lo conoce Será por su sencillez que la nadie desconoce Toda la gente lo aprecia por toditos los estados Es que José por donde anda a varios les ha ayudado Con lo poquito que cuenta eso ya está comprobado Lo miraron en Tepic en Culiacán y Sonora En la Baja California anda siempre a todas horas Donde quiera que se encuentre Siempre jala la cámara Federnen 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 Y